¿Sabía usted de este comunicado? No, no, yo no he recibido ninguna línea de la dirigencia nacional, pero yo, en mi corazón, respaldo a Gustavo Madero. Respalda a Madero, pero no respalda a Juan Carlos Lavalle. Yo respaldo a Gustavo Madero. ¿A nivel local se asemeja el mismo problema? No, no, es diferente. ¿Cuál sería el caso de Campeche? En el caso de Campeche, pues, ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Se ve difícil el panorama cuando en Campeche el PAN inicia un proceso de reconstrucción, empieza a trabajar en unidad, y ahora pasa esto, pues, prácticamente un mensaje de ruptura, o como se ha manejado a nivel nacional? Pues yo, no, 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 yo no lo veo así, es simplemente expresiones que disienten de la dirigencia nacional, pero yo te digo, en política todo se vale, expresar una inconformidad se vale. Lo que no se vale es acusar sin pruebas, ¿no? Y particularmente de un coordinador de senadores al dirigente nacional, Gustavo Madero. Eso sí es muy preocupante. Y eso es, pues, básicamente el fondo de la decisión de Gustavo Madero, ¿no? ¿Se valdría igual una remoción, a lo mejor, del coordinador de la bancada de aquí, de Campeche, por dado que, pues, ha habido muchas fracturas aquí en el caso? No le veo el caso, apenas esta directiva que fue electa está por concluir su periodo en dos meses, yo creo que el nuevo presidente del partido tomará cartas en el asunto, o presidenta, ¿verdad? Si llegas a ser presidenta, ¿lo vas a remover? Vamos a consultar con los diputados y con la militancia, obviamente. Yolanda, Yolanda, hablo a nombre de todos los diputados, ¿tú te sumas a ese pronunciamiento que él leyó? Bueno, yo respaldo a Gustavo Madero, eso dije desde el principio. No respaldo las actitudes que ha tenido Ernesto Cordero, a nadie le discute su perfil profesional ni su capacidad, eso no es lo que está en discusión en este momento, está en discusión una falta de respeto al presidente nacional del partido, pública. ¿Esta postura del coordinador parlamentario se genera confrontación o se divide el planismo campechano también? Bueno, es una decisión del coordinador que yo respeto, él decidió apoyar a Ernesto Cordero, que es de su grupo político, para todos es sabido, ellos estuvieron muy de cerca en la campaña de Cordero, es natural que suceda ese pronunciamiento en favor de Ernesto Cordero, yo lo respeto, pero yo estoy con mi presidente nacional, Gustavo Madero. ¿Sabe algo de los compañeros diputados de Carnes que están apoyando al grupo parlamentario, al coordinador parlamentario? No, no tengo ni idea. ¿Por qué no te vimos ahí sentada, para dar tu punto de vista? Bueno, porque yo respaldo a Gustavo Madero, no a Ernesto Cordero. ¿No se te invitó? Sí, sí me invitaron, por supuesto. ¿Cómo superar, Yolanda, esta cuestión? ¿No viene a generar un mayor problema entre el planismo campechano, en buena, ya prácticamente la recta final, o para comenzar ya su proceso de renovación? ¿Estos grupos no se van a polarizar desde un problema nacional? Bueno, normalmente cuando existe una contienda interna, los grupos se polarizan, pero las democracias se construyen con mayorías, no con unanimidades, y hay que buscar siempre el respaldo de la mayoría. Carlos Rosado dio declaraciones hace unos días y dice que tú no eres el perfil adecuado para dirigir el partido. ¿Qué decirán de esas declaraciones el exalcalde? Yo respeto mucho la capacidad de análisis político del contador Rosado Ruelas, pero eso hay que preguntárselo a la militancia y a los consejeros. En una ocasión, Carlos Rosado, pues hizo a un lado el partido, ¿no? Se dijo que él no era un panista, se manejó a prender un partido, un panista convencido de los ideales del partido, ¿no? En el tiempo en que era alcalde. ¿Tú cómo ves esto? Ahorita ya empieza y regresa él a la escena pública y quiere hacerlo otra vez de acción nacional. Bueno, Carlos Rosado es un activo del partido. Cada quien tiene su manera de bajar guayas en la política. Él tiene una particular. Algunas veces le ha funcionado, pues yo respeto su forma de bajar guayas.